QuickPress, la franquicia de servicios de lavado y mantenimiento de toda clase de textiles, celebra su 27 aniversario desde su primera tienda en las Mercedes. Disfrutemos de las palabras de su fundador a su equipo y amigos. ¿Cómo se puede comprimir, en unas palabras, 27 años de historia? Es muy difícil. Es muy difícil porque 26 años es un largo viaje. Es un largo viaje que está lleno, que ha estado lleno de emociones, de buenas noticias, de malas noticias, huracanes, bonanza, sol, lágrimas. Pero estamos aquí. Llegamos a nuestra Ítaca después de haber hecho ese largo recorrido. QuickPress hoy ha asumido una dimensión espiritual que nos convierte a todos en una familia. No quiero utilizar la palabra bíblica, aunque sería bueno tenerlo en cuenta. En una familia, porque el bienestar de todos nos importa, porque la satisfacción en el trabajo nos importa, porque en definitiva nos importa el principal elemento del bienestar, que es la salud. Y eso es lo más importante para ser felices. Yo les deseo a todos que sigamos cumpliendo, o mejor dicho, digo, nos deseo a todos que sigamos cumpliendo años, uno tras otro, y que recordemos aquellos versos maravillosos del poeta Cavafis, que no es importante, que no nos da satisfacción el fin del viaje, sino las aventuras, lo que ocurrió mientras estábamos en él. Les pido que sigan con entusiasmo, arriando y bajando las velas, para que el viento nos conduzca al fin, al destino que todos buscamos, y que si mantenemos esa dimensión espiritual, lograremos. A todos, feliz cumpleaños. Salud. Salud. ¡Cumpleaños, Luis Pérez! ¡Cumpleaños, Luis Pérez! ¡Viva Pérez! ¡Viva Pérez! Somos MSC Noticias, un mundo de información al alcance de tus manos.